hola qué tal amigos y amigas de escorpio les habla su amiga isabel rey do espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada especial en la cual le vamos a preguntar a los oráculos y al tarot que piensa y que siente por ti esta persona es una tirada temporal así que en el momento en el que te sientas guiado a ver este vídeo es el momento de obtener la respuesta vamos a analizar las energías que piensa y que siente de tu persona especial ah ah me para ti para tu persona especial y lo que hay entre ustedes dos bueno tu persona especial parece que también tiene la misma visión de las cosas y quiere formar una familia tú vas a comenzar algo muy pronto y muchos de mis queridos de escorpio quieren comenzar un romance sienten que están listos o listas por fin han dejado un ciclo atrás por fin quieren comenzar con muchísimas ganas y quieren novedades y quieren una nueva pareja quieren pertenecerle a alguien y tu persona especial está listo lista también para esta conexión piensa en ti y con este 4 de primavera nos dice que ya su periodo de letargo pasó está listo lista para comenzar esta conexión entre ustedes yo veo mucho cariño mucha comprensión y mucha admiración vamos a ver cómo está esta conexión rápidamente ponemos aquí una sota de copas y un rey de bastos obviamente si tus preferencias son diferentes simplemente imagínate que es la persona que a ti te interesa escorpión vamos a ver cómo está esta conexión posibilidad de unión de reconciliación o qué es lo que sucede entre ustedes dos y volvemos las cartas bien de la parte de escorpión 5 de copas 2 de oros no tienes muchas expectativas escorpión en cuestiones amorosas como que ya estás perdiendo las ganas a pesar de que hay alguien que te gusta esta conexión es una persona que admira si quieres mucho en la parte de tu persona especial y al 7 de oros el 3 de copas parecerá que tu persona especial ya lo ha pensado bastante y quiere hacerte algún tipo de propuesta importante pudiéramos decir que es de orden amoroso pero como está ligado con el oros quizás comienza algo como como en el tema económico laboral o de compañeros o de compañeras y ahí va a surgir la cuestión amorosa en el centro la posibilidad de unión o de reconciliación hay un obstáculo una persona que regresa de tu pasado escorpión y que está buscando una unión contigo alguien te va a volver a contactar pues yo diría escorpión dos personas al mismo tiempo tu persona especial y alguien del pasado que está buscando la reconciliación y que ya tiene mucho tiempo que no le ves y estará muy prontito de regreso en tu vida buscando esa reconexión yo sé que muchos de mis escorpión no querrá volver a ver esta persona pero la baraja te dice al menos escucha lo que esta persona tenga que decirte seguramente por ahí escorpión te ofrecerá una disculpa por todo lo que te hizo sufrir bien como vemos hay dos conexiones vamos a preguntar el destino amoroso con el de normal que viene en cuestiones amorosas que piensa y que siente tu persona especial destino amoroso escorpión solo un ascendente o venus si aquí vemos claramente las dos personas aquí está una aquí está otra obviamente si tus preferencias son diferentes pueden ser hombres pueden ser mujeres simplemente evaluamos energías pero son dos energías importantes aquí en tu vida una pertenencia a tu pasado una regresará a tu casa a tu hogar a tocar tu puerta a buscarte quizás no te encontrará escorpión porque algunos de mis escorpión ya se han mudado o se han cambiado o han hecho viajes o se han cambiado de país en fin no lo sé pero regresan dos personas a tu vida importantes y ambas personas quieren formar un hogar contigo ambas personas se ven como esa pareja importante obviamente por ahí hay una tercera persona en discordia que te quiere ver siempre infeliz escorpión pero tienes estabilidad y hay un bloqueo importante energético para esta serpiente para que no pase y por fin permita que tu sueño de amor se haga realidad viene aquí este solecito te va a escribir y viene de regreso a tu hogar de visita a proponerte eso que tanto deseaba ese escorpión que es una declaración amorosa así que qué vas a hacer con dos declaraciones amorosas al mismo tiempo escorpión dos personas se van a debatir muy pronto por ti bien vamos con la tirada del amor cómo está esta conexión aquí no vamos a evaluar ese amor del pasado que regresa aquí nada más vamos a evaluar esta persona especial por la cual estás viendo este vídeo que piense que siente escorpión tu persona especial ama escorpión situación actual tiene una propuesta amorosa de esta persona guau escorpión no te lo estabas esperando tú ya estabas soltando esta conexión listo lista para olvidarla y mira viene de regreso como toda esta persona te ve como el nueve de oros una persona estable autosuficiente quizás te ve con un poquito de miedo como un guardador o guardadora de secretos cómo está tu persona especial con mucha competencia trabajando mucho pensando mucho en ti te quiere mucho pero también nos puede sugerir esta carta una tercera conexión en esta en esta conexión un triángulo amoroso posiblemente y por eso sale esta carta de la competencia sin embargo tu persona es una persona generosa amable así que pronto se va a decidir yo te veo más bien yo lo veo esta persona dirigida hacia ti lo que los une es amor puro y sincero lo que lo separa bueno es la lejanía el contacto cero pero muy pronto eso se termina el consejo de la baraja de momento no hagas nada de momento es como si no pasara absolutamente nada pero sientes alegría en tu corazón de que pronto va a suceder algo positivo para algunos de mis escorpio que estaban en un triángulo amoroso con una persona casado o casada se separa esta persona por fin está libre para ti escorpión para aquellos de mis escorpio que estén enamorados de un compañero de trabajo con alguien con quien colabora esta relación está divinamente guiada y muy pronto va a haber un triunfo amoroso o esa declaración amorosa que estabas esperando así que qué piensa que siente pues definitivamente hay mucho amor pero también hay competencia y está terminando tu conexión una relación amorosa del pasado con la cual dura mucho tiempo bien vamos a ver el consejo del simbalón o lo que te dice que viene por ahí va a ser pues la última movida a tu persona especial el último pase eso que tú estabas esperando va a suceder de manera positiva esta persona estuvo enjaulado o enjaulada en cuestiones amorosas ya ves que a veces dicen que aunque la jaula sea de oro no deja de ser presión quizás fue víctima de un narcisista puede ser una madre o un padre soltero simplemente desee tener hijos van a trabajar juntos en equipo y van a hacerlo muy bien estás muy triste escorpión por dentro muy decepcionado decepcionada pero viene una gran alegría para ti tiene para ti ese amor puro y sincero esa persona que tanto estamos esperando esa compañía que va a ayudarte a salir adelante vale es mucho escorpión así que no te sientas como que estás pasado de moda o que ya no hay posibilidad para ti en cuestiones amorosas llega ese esa esa reza tu capillita llega esa persona especial a tu corazón y muy pronto vas a comenzar un romance importante vamos a ver qué te dicen los ángeles mensaje consejo de los ángeles dice que pidas ayuda y guía a los ángeles que vienen para ti grandes cambios que creas y vuelvas a creer el amor pero sobre todo que creas en ti no de momento quizás porque tienes que esperar un poquito que esta persona regrese o retorne pero viene un compromiso y una estabilidad sobre todo una felicidad muy muy grande para ti escorpión la verdad es que te lo mereces te lo mereces muchísimo en amigos y amigas eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden darme un like muchísimas gracias y compartir este vídeo con sus amigos o con sus amigas es que les gustó como sea en francés a la próxima bye bye suscríbete 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 bye